José Gerardo Acevedo Osa, Secretario de Seguridad y Conveniencia de la Ciudad de Medellín. Estamos presentando la captura de 18 integrantes del grupo delincuencial Los Mondongueros. Es un trabajo arduo de investigación judicial, liderada por la Fiscalía y un trabajo del personal de la vigilancia en el sector de Castilla. Dentro de ellos destacar a un sujeto que fue capturado con cinco armas de fuego, cuatro revólveres y una pistola. Ellas eran utilizadas para diferentes actividades delincuenciales dentro del sector de Castilla y lógicamente está vinculada a homicidios. También hay una persona, una dama, una señora que se dedicaba a traficar estupefacientes, alias Amá, que también fue capturada. Y otro sujeto, en otros allanamientos, que también se le incautaron otros elementos, entre ellos munición y elementos para armas de fuego. Bueno, todos puestos a disposición de la autoridad competente. Esto es una actividad que va a seguir y se viene adelantando desde el año anterior y con mayor fuerza en este año. Gracias.